Hola hijitas, ya estoy en familia. Aquí está tu tío Miguel y tu tía Mali, muy preocupada está. Nos ha invitado a inclusive caldo de gallina y rico que sabroso antes que pruebas el sabor que está muy rico. Y el asado de la masa. Aquí con Eli ya estamos comiendo. Ahí está tu tío Miki, feliz. ¿Qué le dices a Anís y a Miki? Mi primer lugar. Te saludo mucho a mi sobrina que se encuentra en Cuba. Y estoy contento por su llegada. De mi prima Zoraida, Tensia, Milano y como puede ser, nuestros hermanos que están aquí. Qué lindo. No puedo agradecer, no puedo. No sé, no tengo más que decir porque estoy muy emocionado por la segunda vuelta de mi hermano de Juan. Gracias, hermano. Gracias por recibirme en tu corazón. Y así es, niñas. Mira nuestra familia, qué hermoso. Cocinando naturalmente con leña, tu tía Mali sirviéndolos el plato. Agradeceremos a Dios infinitamente y gracias por este día tan hermoso. Espero, pues, que todos nos expectan que estoy pasando un feliz momento en nuestro país, en nuestra hijita, con nuestra familia. Ya, hijita. Las queremos mucho. Saludos de tus tíos. De Mali también. ¿No, Mali? Sí, mamita. Ah, gracias, Mali. Saludos de tu sobrina. Estoy muy contenta, alegre, por su llegada de ustedes, mamá. Oh, gracias, Mali. Muchas gracias, saludos de tu sobrina. Gracias. Ya, mamá. Gracias. Bien, tu tío está feliz también. Aquí tu tío. Todos, gracias. Voy a, voy a cenar esto. Mira, ven. Voy a cenar. Les invito ya aquí un plato. Sírvate tú, aunque por, aunque por este medio de la grabación. Mmm, 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 yummy, yummy. Hasta luego. Chao, chao. No, sírvate tú, con esta. Ahí está, panta que estela. Ajá. Panta que estela, ahí. Caime punteada, a chanqui leñalano. Caime soptiada, a panta que estela no. ¡Pu希! ¡Pu希! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! Si no puedes perder unaiciosa ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Hola, hola, hola! Aquí estamos con la familia hermosa La familia de mi mamá Mi tío, mi tía Elito Bien, así estamos Para un recuerdo que cualquier otro día Regresco y pongo sus Sus recuerdos para ellos Sus videos, sus fotografías Ya estaremos Mirando, disfrutando Con la cámara Hasta aquí nomás ¡Jum! ¡Gracias! Sí, grabando A ver, a ver, ¿qué cosa? Pregunta Pregunta Vamos a tapar las chibritas Vamos a tapar Hay que tapar ¿Alguna novedad, tío? Cuéntanos algo ¿Novedad? Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo pasaban su vida con mi mamá? Con tu hermano? Con mi abuelita ¿Algunas historias? Cuéntanos ¿Cómo pasaban su vida con tu hermano? ¿Cómo pasaban su vida con tu hermano? ¡Sí, está bien! ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Yo tengo recuerdos de ti, de mi tío de Eunicio, de mi tío Arsenio, de mi mamá de los cuatro tengo yo. Tengo grabado en Lima cuando vienen les voy a enseñar. Ahí yo tengo. He hecho un... Bueno, es claro que hay siete y siete ya no tienen ninguna dormida pants, calificadas Ya, eso sí Esa vamos a hablar Tengo que''a semana más ya tasas que salen al kai el葉 ahora se le den El principio era el fin, pero no era el principio. El principio era el principio. El principio era el principio. A mí me preguntaba si te comenzaba a estudiar mi familia. Estudia en el psaico y el cuento. A gente que me pregunta cómo usar el psaico y el cuento. El Papa es un pez de gana. No hay nada de gana. Como si nos hicimos la pinta. El Papa es un pez de gana, que es un pez de gana. Entonces, vamos a hablar. Ahí está. Mi mamá. ¿Mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con el gato? ¿Qué pasa con el gato? Yo... Lo que pasa es que no hay que cambiar si no hay que ir a la casa pero no hay que ir a la casa Es una verdad tranquila el resultado que llega un momento que nos vamos a ir instantáneo vamos a morir aquí vamos a sentir la mentira Así es que ya te sientes deprimido, sin ganas, sin nada. Ahí también vamos a ver. ¿Cuándo se ha enfermado? ¿Cuándo se ha enfermado? ¿Cuándo se ha enfermado? Encontèse, tenemos que ver la carrera similar. ¿Cuándo su filos JadiASничe? No son susc mentions, he procentado. ¿Se graban? ¿Tu cámara? ¿Se graban? ¿Tu cámara? A ver, cualquiera que se te ocurra. En la falsa de aquel cerro hay una triste humildichosa donde lloro, donde sufro por el cariño de esta ingrata. En la falsa de aquel cerro hay una triste humildichosa. En la falsa de aquel cerro hay una triste humildichosa. En la falsa de aquel cerro hay una triste humildichosa. En la falsa de aquel cerro hay una triste humildichosa. En la falsa de aquel cerro hay una triste humildichosa.